La industrialización, el progreso y el desarrollo del sector defensa fortalece la protección de la vida y la seguridad de los colombianos. Son muchos los proyectos que han generado un avance en la tecnología con desarrollos innovadores que abren puertas y potencializan las regiones. Los ingenieros militares son parte de ello. Hombres y mujeres trabajan con su conocimiento y aportan a las comunidades soluciones rápidas y eficientes como carreteras, puentes y vías. Asimismo, la innovación y la tecnología llegan con satélites, paneles solares, lanchas rápidas, aeronaves no tripuladas y otros proyectos que son producciones de bienes y servicios que apoyan a las fuerzas militares y de policía nacional a través de las 18 empresas del sector defensa que forman parte del Grupo Social y Empresarial GCN. Durante el periodo de gobierno, uno de los resultados más destacados fue la entrada en operación del buque ARC Simón Bolívar, Colombia, que avanza en el desarrollo para alcanzar la mayor industria naval de América Latina. Apoyo logístico, bienestar y seguridad son las líneas de acción que manejan estas entidades que refuerzan la misión del sector defensa.